Así lo estás haciendo bien. Nuestro trabajo es muy minucioso y se aprende con mucha experiencia y se enseña con muchísima paciencia. Sigue la luz. Y donde veas que se tuerce la luz es donde está el defecto. Eso te está quedando bien. Llevo 25 años trabajando como artesano matricero y ahora me toca enseñar todos mis conocimientos a los artesanos del futuro.